hola y bienvenidos a autoasistencia digital en esta ocasión para poder eliminar los fondos de nuestras imágenes de manera automática vamos a utilizar una aplicación web que es la siguiente una vez accedido vamos a poder eliminar de manera completamente gratuita en solamente unos cuantos segundos con solamente subir una imagen como vemos en la muestra podremos eliminar rápidamente el fondo de la imagen que está guardado en el equipo o desde una url en este caso vamos a subir una imagen de muestra vamos a retirar este fondo verdoso abrimos llenamos esta parte los captchas que nos resulte y en cuestión de segundos como podemos ver el fondo de la imagen es retirado de manera automática vamos a descargar la imagen y ya tenemos la imagen sin el fondo verdoso en el caso de otras áreas como por ejemplo debajo de los brazos o entre las piernas también vamos a poder retirar sin ningún problema ahora en el caso de cambiar el fondo de manera básica y rápida lo que vamos a hacer es abrir una imagen que irá como el fondo nuevo abrimos con un paint nos vamos hacia pegar elegimos luego la opción de pegar desde pulsamos y elegimos la nueva imagen generada abrimos luego pulsamos en seleccionar y vamos hacia la última opción de selección transparente y pulsamos como paso seguido vamos hacia la opción de cambiar tamaño en este caso le voy a dar un tamaño de 50% para que los cambios sean de manera proporcional por ambos lados de manera horizontal vertical ubicamos la imagen y listo ya tenemos con un nuevo fondo de manera básica para reemplazar la imagen pulsamos en guardar o si queremos generar una nueva imagen en otro formato podemos ir hasta guardar como y elegir el nuevo formato que en este caso voy a guardarlo en jpg cambiamos de nombre y guardamos y de ese modo podremos retirar el fondo y cambiarlo si deseas bien hasta aquí por este vídeo si te gustó o te ayudó déjame un like recuerda suscribirte a autoasistencia digital hasta el siguiente vídeo para más información de los tutoriales visita autoasistencia digital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal